Nosotros tenemos un equipo de odontología que ha trabajado muy bien y bueno, hoy estamos presentando a los distintos vecinos la libreta odontológica infantil o materno infantil y bueno, estamos orgullosos de esto, de poder tener un programa que abarque al nene desde que nace o desde que está en la panza de la mamá en adelante y poder tener nenes con su dentadura en los colegios, que era la patología más fuerte que encontramos a través de nuestro programa ProSane que va por los colegios el 83% de los nenes tenían caries, así que pusimos en marcha este programa hoy lo coronamos con la libreta odontológica porque es una manera de que la familia entienda que es muy importante el cuidado de la boca de su hijo Lo que se produjo fue un interés de los municipios vecinos para poder incorporarla en los dos municipios vecinos también me han llamado de otro municipio más lejano como Avellaneda lo cual creo que es muy importante porque va a ser un hecho fundamental en la prevención de la población infantil en lo que es odontología y esto también va a ser el puntapié inicial para que trabajemos con las coordinadoras de los municipios vecinos para lograr el mismo objetivo el objetivo común de que los niños estén sanos y también los adultos Intercambiar programas que estamos realizando, que nos gustaría hacer, que nos gustaría implementar y trabajar más un poco la región norte en conjunto en el área de odontología Nunca se accedió y se pudo llegar a esto que es tan importante que es volcar nada más y nada menos que la historia clínica dental del niño desde el momento de su nacimiento Es un antes y un después en lo que es odontología, sobre todo en odontología comunitaria donde a partir de la incorporación del dato por paciente de cómo es su salud bucodental nos permite tener un seguimiento no solamente para la salud en odontología sino también a nivel escolar y demás El objetivo es implementarlo no solamente en el municipio nuestro digamos que son municipios afines que continuamente estamos colaborando y trabajando juntos sino además a nivel provincial y a nivel nacional Felices de mostrar este logro, la historia clínica también adaptada a odontología la historia clínica digital, así que bueno, felices de recibir a las coordinadoras de San Isidro y de Tigre y poder trabajar en equipo, vamos a poder hacer cosas en equipo Felices de estos logros y vamos a seguir trabajando en equipo intercambiando conocimientos, que de eso se trata, ¿no es cierto? O sea, lo importante es poder crecer en conjunto los distritos y que todos nuestros vecinos reciban todos los adelantos que cada distrito consigue